El nombre de algunos, pero la gran mayoría son ilustres desconocidos, y es una vergüenza. Creo que Ancash tiene la maldición gilata, siempre entran con ese, la gran mayoría de ignorantes incapaces que ni siquiera han legislado algunas leyes a favor de Ancash, simplemente se han llenado los bolsillos y es más, con ese, han ido a ser payasos al Congreso, y es una vergüenza para Ancash. Pero ahora estos candidatos, ¿sale uno que lo convenció o no? No, ninguno, los conozco unos cuantos, pero los congresos no me convencen, porque ellos no... No les convence porque no dice nada. No, no dicen nada, además de eso, pues ni sus propuestas se escuchan, son ilustres desconocidos, no veo ni por los medios de comunicación que estén retando a una polémica... ¿Qué debería ser el tema de debate? ¿Para el año que van a estar en el cargo? El tema de debate debe ser, ¿a qué van al Congreso? Si van a llenarse los bolsillos o van a legislar leyes, porque ellos no ofrecen prebendas, no van a hacer puentes, obras, como en muchas propagandas he escuchado, y algunos candidatos que están ofreciendo construir colegios, construir carreteras, eso no es el papel de los congresistas. Ahora, usted es hombre de izquierda, ¿no conoce a los candidatos del Frente Amplio y de Juntos por el Perú? No he tenido la oportunidad de conocerlos hasta la fecha, como vuelvo a recalcar, la gran mayoría son ilustres desconocidos, que ni siquiera han sido dirigentes en su barrio, ni siquiera han sabido dirigir su hogar, y cómo van a ser padres de la patria, es una vergüenza. Doctor, pero si usted, que es una persona leída, conocida, no conoce, ¿qué podemos esperar del pueblo? Efectivamente, ¿por qué no conoce? Porque ni siquiera han prestado servicio a la comunidad, ni siquiera han sido dirigentes barriales, ni siquiera, como dicen, se les avisten algunas actividades de índole social, de sociales al servicio de la población, porque el término social también tiene otra concepción. Muy bien, entonces, ¿usted estaría de acuerdo en que se vaya a votar por un voto nulo, viseo? Efectivamente, que se vote nulo, yo públicamente estoy diciendo que voy a votar nulo, porque en estos momentos no he tenido ninguna coordinación con ningún candidato a la fecha.